¡Suscríbete! ¡Lion va al santuario! ¡Debo ayudarle! ¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo de Orlando Muy bien, ya estamos en el final de este DLC Resident Evil 4 Remake Separate Ways, caminos distintos Bien, a ver, creo que listo Y nada más Bueno, vámonos No tengo nada, a ver, voy a ver si puedo crear unas munición de... Uy, 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 no me queda, creo que tengo suficientes de TMP Cegadoras, creo que con 3 basta No, lo voy a dejar, por lo que sí voy a equipar mi cuchillo este Listo, y nos vamos Creo que ya es el capítulo final, así que... Vámonos Ustedes sí... No me he fijado si en la versión de campaña normal está esta puerta Creo que no O puede que sí Pero es inaccesible Bien Lo sabemos ¿Qué compras? A ver, te voy a vender solo el collar No tengo nada más que venderte Te pagaré una fortuna por eso Y a ver, vamos a mejorar Durabilidad de cuchillo Las armas están en buenas manos En serio Confía en mí A ver Capacidad Cadence 30 Carga Uy, uy, uy Un poco complicado A ver A ver Quiero... ¿Qué puedo mejorar? Mi cuchillo Creo que... Esta pistola O el rifle No tengo mucha munición de rifle Igual la potencia está al máximo, que es lo que se necesita Creo que con la pistola Voy a reparar el cuchillo y vamos a poner un poco de potencia Y listo, nos vamos con esto Creo que no hay nada más Listo, nos vamos con esto Bien Aquí vamos de regreso Vamos a... Creo que... Uy, uy, uy Epa Epa Maldito desgraciado Nada señor Quince, vais a la mierda Vámonos Deja de joder Muérete Listo Bien, inspeccionemos un poco la zona Al parecer creo que no debe de haber nada más Tesoros por arriba... No Igual cajitas ya las rompí, así que nos vamos Bien Listo, recargamos el rifle Y nos vamos A ver... Al parecer por aquí nada Tranquilo señor Muérete Toma en la nuca Mierda Mierda Listo, vámonos Listo, vámonos Ok, a ver Bueno, vamos de regreso Por aquí Mierda 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 Ahora tú Mierda 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 O a ver O a ver Me voy a esperar un poco Puede que venga un enemigo Así que... Listo Puede que vengan y los voy a hacer explotar allí Si es que vienen Claro que viene Claro que viene Así que... Vámonos No, maldición Quería que... Bueno, vamos a darle con esta al gordito Vamos No, no es gordito Es un cabalito Listo En el original si era gordito Aquí no es tan gordito Pero bueno, lo vamos a dejar A ver Tesoros Uy, se me queda una pólvora La pólvora si la necesito ¿Dónde se queda la pólvora? Aquí está, aquí está Bien Vámonos A ver Listo, con eso ya Porque necesito sí o sí Esa pólvora Para crear munición de rifle Y creo que ya no me alcanza Ah, no, sí me alcanza Bien Eh, a ver Creo que ya Listo Vámonos Bien Bien Recargar rifle Y listo Mira, esa es la parte del combate final ¿Dónde estoy? A ver, vamos a romper todo esto Siento que vienen los enemigos Siento que vienen los enemigos A ver, vamos esto Y a mi espalda veo un tesor Aquí está Listo Y una granada cegadora en una esquina Aquí está Muerte Mira este Ah, mira, dice boina Me dio la Puede ser la de Krauser O puede ser cualquier boina Pero Si se robaron la Chaqueta de Leon Nada puede ser Que se hayan robado La de La de Krauser Bueno, voy a esperar que se acerque Quitarle el escudo Dejo un poco Epa, ¿por qué no? Bien Y mato dos de un tiro Listo Ya, ¿no? Si, se murieron A ver Aquí, a ver Vi un tesoro Eh, ¿dónde está? Tesoro, tesoro Ah, ya lo vi Aquí está Bien, un centro de corona Y listo, vámonos Y ya, creo que ya No hay nada más Si, no hay nada más Si, no hay nada más Si, no hay nada más Bien, a ver ¿A dónde tenemos que ir ahora? Opa Bueno, hay un tesoro por aquí Si, casi llegamos Si, casi llegamos El tesoro está aquí Una estatua de justicia Bien, a ver Nada más Vámonos Ah, mira, creo que es la última ¿Por qué no darte un homenaje, querida? Me dan un spray Siempre que nos den un spray Tengan uno Por seguro Que vendrá un enemigo Fuerte Combinaciones No hay Así que a vender tesoros Tengo una buena selección en oferta La boina Listo Ah, tenía unos cartuchos de escopeta Aquí están También Bien, a ver Mejorar la potencia Listo Tengo todos los ajustes normales para esta arma Lo sé Si te interesa continuar con algo más Bueno, no tengo nada más Bueno, tú ya me entiendes Ehm, creo que ya Entonces eso es todo? Si Estaré pendiente de objetos Que puedas necesitar Ok No puedo creer lo que veo Realmente vas a ponerle Vinzi Tratar de ponerle Vinzi A ver Sabía que iba a haber insectos Por aquí Pero quiero Demasiado fácil Mira, este se levantó de nuevo Tengo que tener cuidado Bien Bien, a ver Bueno, al parecer ya no hay nada más No hay insectos Creo A ver Si, no hay Bien, vámonos Listo Y ya Recarguemos, recarguemos Nos hace falta recargar Y vámonos Quiero se una a nosotros Oh, bendito sea Con la dulce piedad que se nos ofrece Regocijados Y que así sea ¡Leon! ¡Corre! ¡Leon! 6 Y ahora sí A enfrentarnos a Sadler Vamos a ver cómo es el enfrentamiento en su forma humo Hijo de madres, ya le van saliendo sus cochinos tentáculos Lo que tu digas Uy 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 Epa, desgraciado Uy uy uy, casi que me da, casi que me da A ver, voy a utilizar esta Bien Corre, corre Ah Maldito Cargar, cargar, cargar Bien, tengo que tener cuidado Que no me lance sus ataques Epa Uy uy uy, a ver Vamos Uy 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 Voy a lanzarle todas estas flechas Corre, corre Todas las que tengo Vamos Y listo, no tengo más Bien Bien A darle con rifle Que digo con cuchillo Bien Leale Atacamos Su Tranquilos Adle Bien Bien Tengo una de gran potencia Igual se la voy a lanzar Bien Tengo una de gran potencia Igual se la voy a lanzar Quítame tus sucios tentáculos Quítame tus sucios tentáculos Opa Maldito Bien Bien Me agaché justo a tiempo Bien, 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 vamos Muérete Muérete Ah, demonios No sé por qué eso me pega Si me estoy cubriendo No sé por qué eso me pega si me estoy cubriendo ¿Qué es lo que esperas conseguir? Ah, demonios ¿Será que aguanto otro golpe? bueno tengo una planta asi que y ya me queda solo el spray bien por fin saque un logro pero no alcance a ver que decía bueno debe ser referente a derrotar a sate muere un golpe ninja bien aquí me secuestran eso esta hecho mira ahi le sale esa cosa como lengua espero que tu tambien estes bien y toma parte final y ya sale el Leon y ya 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 las ojivas personalizadas también están preparadas pero pero el novato no es la única razón por la que estoy mejorando nuestra capacidad de defensa una organización una organización de intentar robar el cuerpo sagrado que es bla 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 aquí nuestros intrusos estos esquivas serán complicados aunque incluso con ellas mira ahí está la imagen del rocket launcher rojo bien a ver por aquí creo que no tengo que ponerme a mirar aquí mmm no creo que no hay nada más este es el único punto tengo que llegar allí mira ahí va cargando un normal listo recarguemos recarguemos antes que nada voy a eliminarlos desde aquí a ver si se puede a los arqueros excelente bien uy 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 salió el contador salió el contador salió el contador calmate calmate vamos tengo que tener cuidado con el con los que me con los que me con los que me con los que me muere que resistente o yo soy el que falla creo que yo soy el malo A ver... Bien... Uy, uy, uy... Vamos, vamos, vamos... A ver, me dio una ro verde... Uy, casi que la cago... Por donde, por donde... What? Tengo, tengo, tengo... Creo que si tengo cuchillo normal... Si, si, si... Para que no se acabe el primario... Bien... No me jodas... Listo, 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 listo... Estuvo, estuvo, estuvo... Me queda... Uy... Bien, vamos... Muérete, muérete... Eh, a ver, por donde, por donde... Por acá... Vamos, vamos, ya me quedan dos minutos y medio... Listo... Eh... Bueno, vamos a... Tratar de inspeccionar lo mejor posible la zona... Aunque... Creo que algo se me debe estar quedando... Bueno, al parecer... Parece que no... Esperemos que no se quede nada... Puede que sí se quede de repente algo... Ah, bien... Tenemos el lanzacohetes... Listo... Ahora hay que dárselo a Leon... Vamos... Ya venció al Sadler... Ahora sí ya se transformó... Vamos... Ok... Ya llegó Leon... Ok... Ya llegó Leon... No te preocupes... Eh... A ver... Uy... Y... Y... Listo... Gracias por comprar nuestras ojivas... Gracias por su pedido... Mayor Krauser... Mira, Krauser fue el que pidió todo esto... Para... Poder a Leon... Fue Krauser el que eligió todo esto... Para... Poder a Leon... ¡Eco de perra! ¡Levántate! 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 ¡Uy! 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 ¡Casi que me jode! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa... ¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos... Como que se me quiere buggear, se me quiere buggear Vamos Se me quiere buggear Ay ese lanzacohetes me está jodiendo Dejame joder Un desgraciado Bueno creo que tengo un spray, o no, ah no, no lo tengo De nuevo Ah suelta Muerte ya, muerte ya Ah desgraciado Ya muere por fin Vamos No se si voy a llegar, no se si voy a llegar, no se si voy a llegar 40 segundos, 40 segundos Ah Para acá, para acá Ashley Lo se, lo se, lo se, lo se Corre, corre, corre Escarabajo, un escarabajo No hay nada más, no hay nada más Sigue, sigue, sigue Vamos, si llegamos, si llegamos Vamos 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 a dar, vamos a dar, vamos a dar Arrgh, 10, vamos Uy Sin llego, sin llego, sin llego, sin llego Uh, que bien Justo a tiempo Por fin He terminado En la parte interior como que se quiso laggear el juego Espero que no se note mucho Pero bueno, ya Creo que Ya no hay más jugabilidad hasta aquí Ya solo cinemáticas Nada personal, Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo Lo cuidaré bien Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Ya ves Y la chave de la moto Tenía el llavero cuadrado Pero le cambió No sé a qué momento le cambió Pero le puso el osito Leon Ponme con él He conseguido el ámbar Excelente Una pregunta ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago Para que hagas preguntas Solo te diré Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas Para que uno Sobreviva Yo Solo estoy acelerando el cambio Así que Serán millones de víctimas Incontables Qué ambicioso Cambio de rumbo Ahora Mira Eva, Leon y Ashley Y nosotros Nos fuimos Ya salieron los créditos Así que se acabó Vamos a ver Si hay post créditos Esperemos que sí Y apareció Un barco No sé qué significa Ese barco Bueno, voy a ver Si salto a la cinemática Solo son créditos Y los resultados Bueno, en estándar Tiempo total Seis bordados Cuatro Casi cinco horas Muy bien Un logro Agente eficaz ¿Qué? Aquí, control Vas fuera de rumbo Informa Aquí, control Aquí, control Vas fuera de rumbo Responde Señor, el piloto No responde Señor Las explosiones No han sido simultáneas La destrucción calculada Es del 50% De lo estimado Quedará intacta Casi toda la isla Casi toda la isla Oh, Ada Seguimos Mira, este es Krauser, ¿no? ¿Quién más va a ser? Ah, sí Que estuvo en este barco Y estaba cerca De la isla Por eso Llegó a rescatar A Ada Pronto Será el ocaso De la era De los hombres Quizá, quizá Tal vez en un futuro No se sabe Que salga ya el remake Del 5 Y posiblemente También el remake Del 6 Creo Porque Si siguen con esto De hacer los remakes Tal vez Vayan a hacer La nueva historia Esta que le están haciendo Que Hay similitud Con El 6 Y el 7 Bueno, más con el 7 Que sobre La madre Miranda Que haya conexión Algo de eso Bien, dice Cuando cargues Bueno, las partidas Bla, bla, bla Partida Esta es verminada Nuevas armas El bonero Pero no podrás conseguir El rango S Que sería Aquí Bueno, lo vamos a guardar ahí Y ya podemos Hacer una nueva partida Eso ya lo hago En privado Luego Bien A ver Bueno, sí Traje desbloqueado Me dieron Hada Con vestido Traje desbloqueado Incógnito Para Luis Con chaleco El traje clásico Algo así Igual para Wesker Un traje clásico Negro Como el original Y un arma extra Desbloqueada Un cuchillo Unas gafas Más gafas Ha desbloqueado El modo de juego Profesional Puedes seleccionarlo En caminos distintos A la madre También hay profesional Aquí Cambia la imagen No, no cambió Inicio a ver Extras Accesores para Leon Por defecto Accesores de Ashley Bueno, pero no me parece parada ¿Dónde puedo poner parada? ¿En extras? Creo que no Opciones No Ah, primero Tengo que canjearlo Bueno, eso ya es Así que Espero que les haya gustado Este video Ya saben Pueden comentar Suscribirse Y si no Pues igualmente Háganlo Así que Muchas gracias Por haber estado aquí Y nos vemos En el siguiente Adiós